Hola amigos, hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, bueno, pues les comento que vamos a hacer aquí una comidita, es un bistec a la mexicana vamos a acompañarlo con una papita, un puré de papa, bueno, es una papa al horno, ¿no? y ahí vamos preparándolo, bueno, ahorita les voy mostrando poco a poco, ahorita voy a agarrar la papa bueno, ya corté la papa, así en ese aspecto, a la mitad, lo voy a poner en microondas, aquí está el microondas sí, lo ponemos por nueve minutos ahí está dentro, bueno, esperamos los nueve minutos, mientras preparo yo el bistec, ¿verdad? le voy a echar poquitito aceite que es, este es el que uso le voy a echar los condimentos ajo esta es la sazonadora de fajita pimienta otro sazonador y poquito chile de árbol y cualquier cosa de salsa magui bueno, ahí ponemos a ver qué pasa acá me estoy haciendo una película acá ¿cómo la ven? bueno, pues ya preparé ya preparé la carne la estoy dejando marinar un rato le eché todo lo que es el aceite, los condimentos le eché, se me volvió a comprar cebolla y le eché este chile y tomate bueno, y la papa ya le faltan dos cuarenta dos treinta y nueve ahí se ve el canal no se ve bien es la antena vamos a ver este canal ah, caray ah, está bien ese esta es la antena la antena de la televisión ahí está y ahí está bueno, es otra película de abasteca este marihuana vamos a ver este un rato pues sí, señores cocinando acá ya nos falta un minuto treinta y cinco vamos a checar ahorita cómo va saliendo la papa mientras tanto esperemos bueno, amigos listo buen provecho a todos ahí está es un bistecito con papas una agüita tortillas de harina y viendo televisión gracias coman sano ocho nomás bueno aplicadores especializados no 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 no